La información más relevante de este 14 de marzo en 60 segundos. El secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional tomó la protesta de ley a la Comisión Estatal Electoral que se encargará de organizar la elección de su dirigente nacional en toda la entidad. La integrante de la Comisión Nacional Electoral del PAN, Nelly Márquez Zapata, pidió que se castille a los responsables de las anomalías encontradas con la empresa Oceanografía, señalando que no defenderán a Mario Ávila. La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes implementó para este fin de semana una intensa operación de vigilancia, información y orientación en cuanto a importantes tramos carreteros del estado debido al puente vacacional. Con éxito inició la primera Feria de Cuaresma 2014, inaugurada este día en el poblado de Chiná, donde se expendieron 800 kilogramos de diferentes especies de pescado y se donaron 300 kilos a diferentes albergues. El Auditor Superior del Estado sostuvo una reunión de trabajo con presidentes municipales y el presidente del Congreso sobre los talleres de actualización que en materia administrativa se llevarán a cabo próximamente. Más información en www.campeche.com.mx